Pese a la socialización y concertación de las autoridades regionales con las poblaciones afectadas, la más reciente el pasado 25 de junio en Semfer, con el plan de desarrollo del Espejo de Agua, persisten una serie de inquietudes y dudas de los campesinos de la zona, quienes rechazan situaciones como el cambio de las reglas de juego, según ellos, en la solicitud de una licencia ambiental que habilitaría solo un embarcadero en una veintena, como era la expectativa de las comunidades. Porque lo que queremos es que ante el ANLA no se dé la modificación de la licencia ambiental, donde van a desarrollar un puerto y no los 23, 25 puertos como estaban previstos en el plan de ordenamiento. Nosotros siempre hemos pedido la inclusión de todas las comunidades en este plan de desarrollo. Hemos visto con preocupación como las 10 iniciativas de proyecto, le han metido otros dos proyectos a los cuales las comunidades nunca lo socializaron, que es el CAI fluvial y el megaproyecto del embarcadero en la zona de Betulia. Por ahora, la comunidad protagonista protestas en el sector de Lisboa, en la variante de San Vicente de Chucurí, para manifestar su descontento e inconformidad con estas decisiones. Gracias. 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 Gracias.